¡Suscríbete al canal! 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 Por olvidarte Porque son imposibles nuestro amor Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el ancho río Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión Y allá va compadre mis matos Así nomás viejo Te gustará ¡Eso! Tal vez el cual destino nos condena Y bien de que me olvides Tengo miedo Mi corazón me dice Ya no puedo No puedo mis angustias soportar Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el ancho río Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esta pasión Para amanecer pisteando De las cuestiones que llegan En la voz del señor Rigorio Lara, mi padre Se llama Quisiera ser pajarillo Para volarme al derecho Y dice Puntar puño de azares Hacer mi nido en tu pecho Quisiera andar por las nubes Para bajarte un lucero Para bajarte un lucero Para ver si así comprendes Dueña de mi alma Cuánto te quiero Será imposible olvidarte Será imposible olvidarte Si te adoro Vida mía Las caricias que me hiciste Son mi consuelo Son mi alegría Son mi consuelo Son mi alegría Quisiera estar en tu pecho Y saber por quién suspiras Saber lo que estás pensando Dueña de mi alma Cuando me miras Quisiera estar en tus brazos Para estarte acariciando Estrellarte entre mis brazos Toda la vida Seguirte amando Quisiera estar en tus brazos Quisiera ser pajarillo Para volar mal derecho Quisiera ser pajarillo Para volar mal derecho Quisiera ser pajarillo En el rancho Se canté Se canté Pino y arroyos Un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez El que nunca se ha dejado Le mataron Le mataron A su padre En un rancho De la sierra Al asesino Al asesino Ya se lo trago La tierra Cayó en manos Cayó en manos De Miguel Quedó Como coladera Su escuadra Cuarenta y cinco Le gusta cargar fajada Muy quitado de la pena Sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán Con la tejana Ladeada Tiene muchas amistades Con pobres y con dinero A los pobres los ayuda Con los ricos es sincero Con los valientes y es pleito Le gusta rajarse el cuero Le gusta el ganado bravo Que se sepa defender Siempre pelea pecho a pecho Sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes Más ruidos en al caer Le gusta escuchar corridos Cuando se halla de parranda Cuanto le gusta este rancho Le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez No cualesquiera lo ablanda Si yo les cuento todito Comprometo a don Miguel Pero si les aconsejo Mucho cuidado con él Astuto Como un coyote Requego Como un corcel El Compedú El Compedú Complázcale a todo Su público Especialmente para todas Las mujeres Aunque mal paguen ellas Se llama Baraca de Oro Paréntesis Barca de Oro Paréntesis Rebeca Arme un albor con una baraja de oro, que si la gana ya estuvo Y si la pierdo ni modo, porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas que hay que saber barajear Vas a ver cuál es la tuya y la que vas a apostar No, ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas en Valencia, porque no les tienes miedo Esperando a su ata de oros, aparece un caballero Les pensé mi buen amigo, es que yo llegué primero Y vámonos hasta que amanezca con Anastasio Pérez De Los Lara ¡Eso! Y el que no lo quiera creer, que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer, y hasta la portamoneda A veces llega a su casa, con la camisa de fuera Y ni modo del reclamo, porque yo llegué a caballo Y estoy regando el rosal, pa' cortar la flor de mayo Perdóneme, rey de copas, pero yo soy de a caballo Y se juega sin Valencia, porque no les tienes miedo Esperando a su ata de oros, aparece un caballero Les pensé mi buen amigo, es que yo llegué primero A ver compadu, presentes el siguiente corrido Que a lo personal me gusta mucho, en la voz del viejón De mi viejón con mucho cariño El corrido del señor Chalino Sánchez Se llama El Coquillo, Castro y Chúpele Viejo Y de nueva cuenta De Los Lara Con sabor a Sinaloa Es el corrido que hoy canto Para brindarle homenaje Al joven Coquillo Castro Del rancho de los mezcales De rumbo a Dinaguato Porque Castro así se llama Y le dicen El Coquillo El mediano de estatura Travieso y muy aguerrido Cuando lo llaman a pleito Nunca se pone amarillo Cuantas veces ha peleado Ha tenido la razón Sus enemigos ya saben Que le sobran corazón Que le sobran corazón Nomás le sacan la vuelta Piensan jugarle a traición Su gente siempre lo busca Porque sabe con certeza Que si lo buscan Que si lo buscan los pobres De ellos nunca se avergüenza Porque Jorge Que es gente humilde Que es gente humilde Nunca le saca la vuelta Lo acompaña su compadre Peñuñeris y apellida Y con orgullo Yo por usted doy la vida Usted me ha hecho favores De esos que nunca se olvidan El Coquillo siempre dice Yo sé que quieren matarme Pero nomás se les duerme Dos o tres voy a llevarme Con esta cuarenta y cinco Yo voy a hacer respetarme Ya me despido de todos Ya terminé de cantarles Pa' que maten al Coquillo Primero hay que traicionarle Pecho a pecho Yo lo dudo Las manos van a sudarle Para amanecer pisciando raza Pa' todos los doloridos Se lleva para ustedes Corazoncito Tirano Ahí va ¡Ahí va! ¡Ahí va! La que voy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando está Que estrellas te alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito Tirano Corazoncito Tirano Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El sol sin luz Nunca es sol El mar sin agua no es más Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando está Que tierra pisando está Que estrellas te alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito Tirano Corazoncito Tirano Y de los corridos para todo Tierra Caliente con mucho cariño Para Michoacán Hermanos Mata Estado de Michoacán Ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos El agente quería ver Dos hombres estaban muertos Y no se sabría por qué Eran los hermanos Mata Los que allí estaban pendidos Los que allí estaban pendidos Se mataron entre sí Y el motivo afán había Que Jorge le mató a Pedro En su rancho el potrerío En su rancho el potrerío Porque se metió a la milpa Jorge mató al animal Y Pedro le respondió Y Pedro le respondió Hermanos Está muy mal Luego sacó su pistola Y le empezó a disparar Y le empezó a disparar Y Pedro así le decía Y Pedro así le decía Hermano que estás haciendo Porque me quitas la vida No te importa No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un tiro en la frente Su madrecita lloraba Sin consola en el patio Por sus hijos adorados Que eran toda su ilusión Pero unos días después Diosito se la llamo Con mucho respeto Para la familia Sánchez Y chúpele viejo Por caso venimos Salucita y dice Tengo el alma enamorada Nomás de pensar y corazón De soñarme noche a noche De soñarme noche a noche Dueñido de tu amor Tengo el alma enamorada Tengo el alma enamorada Nomás de pensar y corazón De soñarme noche a corazón De soñarme noche a noche De soñarme noche a noche Dueñido de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Si me das toda tu vida Yo te la doy también Si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada Muy enamorada a mí Si me das toda tu vida Yo te la doy también Dí, dí si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Y mi alma enamorada A ti te quiere más Y mi alma enamorada El rancho del Vizcaíno Y todita su comarca Las guardias preferidas Las guardias preferidas Del temible Telavacas A quien le ponía su mano A quien le ponía su mano Dejaba siempre su marca Raimundo Burgo Raimundo Burgo su nombre Todo mundo le temía Sería por su mala fama Que todos le conocían Perseguido por la ley Pelavacas le desean Muy temprano comenzó Tu carrera delituosa Se lleva una linda dama Y así comenzó la cosa Pa' todo el que vive recio Se encuentra lista una fosa En un carro Gran Marqués De Barrigo Vento Campos En otro sus guardaespaldas Que lo venían escoltando Caieron en una trampa De grandes del contrabando Con puros cuernos de chivo Comenzaron a tirar Matando a Rigo al instante Y a su guardia personal Queriendo a gente inocente Que cruzaba el boulevard Decían que había estado preso Por ser narcotraficante Por ser narcotraficante Y a los meses que salió Lo hallaron Lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado Los brazos Por orden de un contrincante Que canté Muchas gracias mi gente Espero lo hayan disfrutado Al máximo Este fue un especial Al señor Chalino Sánchez De parte De la clara